En el año, el caso hizo para tu amor Y el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy Y el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy ¿Qué te queda? ¡Muy a mi! ¡Escucho! ¡Muy a mi! ¡Muy a mi! ¡Muy a mi! ¡Muy a mi!